Aquí en el V, metiendo manos, aquí recortando la barbería de Tony Blalow, más fuerte aquí. La barbería con rabia aquí, tú sabes que lo crees. En los poderes aquí, en los poderes de Chan Su, viste. Quiero estar contigo. Tranquilo aquí, tú sabes, metiendo manos. Se supone que los tigueres están cloros de esto. Oye, no, 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 no. Por quien voy a la cámara metiendo manos. El casting no está aquí, parece como que en el bar no hay papel. Pero, vamos a ti, vos aquí ven. El fin es que nosotros tenemos todos. Llegaste. Y ellos tienen gris. y no se van a apurar son los maduros somos los maduros somos los maduros y no es que somos quemados ni aguacate somos los maduros metiendo manos porque si tú dices maduros dice que una vez no tienes tigera ya ya eso es y más que esa gente esa gente lo que es esa gente de Santo Domingo tú sabes, metiendo manos ellos son duros tú ves pero realmente metiendo manos, tú sabes aquí somos duros todos porque cada alguien tiene su área ahora tú sabes que nos podemos dar de cuenta que esa gente lo que es el lápiz consciente que son gente fanático que ellos tiran heavy pero que tú sabes que el lápiz no lo nominaron pero el lápiz no lo da mente a la gente tú sabes que el lápiz es un tigre duro y el lápiz tiene su flow el lápiz es mi rapero favorito ves por lo tanto al lápiz hay que sacarle su moro aparte tú estás chiquiando hay que tener cuidado con referencia al lápiz porque el lápiz cayó en un momento siguió siendo el favorito de esta mente y siguió siendo el favorito de la gente ¿entiendes? ya y los temas del lápiz son un tema duro ¿entendiste? tú viste el tema que él sacó ahora ¿verdad? ya, nítido ese tema fue si tú eres dominicano habla por ahí no, no, pues tú sabes es un tema más duro el tema, el tema que tú eres monica que es buqueada que él es, que se yo qué y que tú eres monica listo, nítido dice el sufrimiento no te ve a simple vista cuando por ahí tú sabes aunque él no lo crea él tiene gente que lo adhiera tú sabes no, nítido, nítido tú sabes esa payola hacia el lápiz yo subo yo subo esa payola al lápiz no se va a terminar esa payola siempre va a ir ¿entiendes? tú me estás acogiendo son gente tiene que darle su payola al lápiz son gente que enfocan el medio ay, ay silencio silencio que estamos en esa cajabana ustedes saben que lo que sí, nítido, nítido pues sí, la gente está claro de que lo que el lápiz es duro ve hay dos cantantes lápiz vaqueroso son limpio pero tú le dejas a Monkibla Monkibla que te vas a meter no, y Monkibla también es un tigre bacano Monkibla hay que sacarlo de él esa gente se mueven a nivel del asunto tú ves ellos se mueven cómodos pero lo que pasa es que a veces ellos tienen que pagar su ayuda a uno también que uno quiere... no, no, pues... ellos no conocen a nivel de uno a uno no, que ellos tienen flow tienen flow urbano tú me entiendes el flow de los barrios pero que esa gente a través... un flow aéreo un flow aéreo los funcionarios que se quieren quedar con dos ve y tienen a uno atrás y cosas por más que tú quieras levantar un grupo tienes que salir para otro sitio a jugar ya, tú sabes imagínate mira, mira es un chamaquito que le está hablando aquí a la misma tiene pila de piquete pero... ese piquete si uno no lo mueve por otro lado se va a quedar siempre en el mismo lugar en el mismo lugar en Nítido 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 porque realmente los funcionarios no más quieren para ellos pues funcionarios militares y más, ya tú sabes que el yedón es creativo en el un y metiendo malas ¿Quién nos puede ayudar a ustedes? yo, el único El Corporal de Los Ángeles nos puede ayudar ¿Corporal? y eso no, no, pero mira Corporal también es una vida también porque hay gente que... gente que está dispuesto a ayudar a nosotros Dios te puede ayudar pero tú sabes lo mueve Tienen que cantar a Dios. Pero que oye también. Para el mundo, porque es el mundo. La verdad es que es libre. Ya se ven sufriendo un día ahí que estamos grabando una cosa. Simplemente, espera. Le voy a hacer una sugerencia a tu hija. El lápiz. El lápiz, si se convierte en el Señor. Es un duro. Es más duro todavía. Es más duro todavía. Pero oye, oye que es lo que es, papá. Le voy a hablar la nena. Selena se murió. Era una duro. Pero los demonios. Cuando la gente, cuando escuchan su música. Los demonios la castigan allá abajo. ¿Sabías tú? Entonces, papá. Si tú quieres subir. Métete en el Evangelio, en el Chelo. Porque Dios está a la puerta, papá. Le estoy hablando a Ratatá. A Tiguera. Oye. Oye. Simplemente en el mundo, en el mundo no hay nada. En el mundo lo que hay es basura. Y nosotros somos algo especial cuando llegamos a Cristo. Amén. Y también el lápiz, si se convierte en Cristo. Como hay muchos famosos que se están convirtiendo. Mira. Mira cosas. Se están convirtiendo ahora. El merenguero. De un duro más que el lápiz. Que es. Dios Esteban. Es un duro. Del merengue. Ya. Se convirtió. Se convirtió, ¿verdad? Se convirtió. Ya. Entonces. Eso está. Eso está. El que Dios dio esta la puerta. Te voy a decir el que. El flow. El que tiene flow en esta hora. El que quiere subir. Dios te hace subir. Sí. So.